Piedras finas, gran tesoro. ¿Recuerdas al pirata Morgan? El diamante. Es una variante del carbón donde los átomos se congregan en agujas de cristales. Fuera de ser hermoso, es el más duro de todos los materiales, capaz de rayar inclusive al acero. Por eso se le usan discos, fresas y esmeriles para cortar y pulir metales y cuerpos duros. El diamante se usa para adornar coronas de reyes y de reinas. Y con él se engalanan las mujeres. Lo usan en anillos, brazaletes, collares y pendientes. La luz irisada que despiden las hace ver más bellas. De blanco como el diamante se viste la ranita. La garza y la garza y las flores y el pez. La mariposa. E inclusive la serpiente. El blanco es símbolo de limpieza, candor y honestidad. La esmeralda es un mineral llamado verilo y contiene cromo y vanadio. Es una gema verde preciosísima. En Colombia y en esmeraldas, en las minas de muso, coscuesis o mondoco. Con la verde esmeralda se engalanan joyas, anillos, pulseras, aretes, gargantillas. Y con 1.486 esmeraldas, está decorada la famosa custodia llamada la lechuga, por ser verde, como verde es la lechuga. Esta custodia pertenece a la iglesia de San Ignacio de Bogotá. Hermosas las mujeres adornadas con esmeraldas. Son las lechugas humanas. Míralas aquí. De esmeraldas se visten las ranitas. El colibrí que le va a néctar en las flores. Y algunas flores también. El loro es verde. Verde el pez. Verde la mariposa. Y verde la serpiente. El verde es esperanza. Hay que cuidar las selvas y el equilibrio ecológico. El rubí. Gema roja. Preciosísima. Es un mineral que contiene hierro y cromo. Es un corindón, como el zafiro. En Colombia hay regiones ricas en rubíes. Un anillo adornado con rubíes. Cómo resalta la piedra en el metal y en el fondo negro. Mujer que luce rubíes. Y rubíes que engalanan la mujer. De rubí se viste el sapito. Y el pájaro. Y la flor. También los peces. La mariposa. Y la serpiente. Roja es la sangre y el amor y el corazón. Y rojo el crepúsculo. Y rojo los incendios. Amatistas. Piedras moradas. Violáceas. El amatista es variedad de cuarzo y contiene hierro. El calor puede afectarlo. Y desfigurar sus matices. Este anillo es morado porque tienen gastados varios amatistas. La mujer luce la amatista. Y ese tinte mortesino que adquieren, lúgubre, espectral, las embellece sobremanera. Moradas son la penitencia y el duelo. De violeta se viste la ranita. Y el ave. Y la orquídea. Y el pez. Las mariposas. Y la serpiente. Aquí está la perla. Aquí está la perla. En su cuna. Es producida por un animal de mar que habita entre conchas. Es producida por un animal de mar que habita entre conchas. Blanca y bella. La perla es muy apreciada por orfebres y damas. Aquí está la perla en su nido. En su cuna. En la concha que es su madre. Las hermosas mujeres realzan su belleza engalanándose con perlas. DR Cobras, colares, anillos, aretes, adornos del cabello, prendedores en sus ropas. De perlas se viste la azucena Y el bello pajarito Y la ranita blanca Y el pez La mariposa Y la serpiente Blanca es la nube Y es también blanca la luz Azul es el zafiro Parece bajado De las mismísimas estrellas Con el rubí El diamante Y la esmeralda Se forma un trío De belleza sin igual Miren la cruz de Cristo Formada con zafiros Y el anillo precioso Que llena de lujo La mano de su dueña El azul es belleza Calma Mansedumbre y paz Felicidad inundante Aquí vemos pendientes Collares y pulseras de zafiro Y una camándula En que la niña Apunta todos los días Su rosario Esta rana se viste De zafiros Y el pajarito Se viste de zafiro Y la flor Es de zafiro Y el pez La mariposa Y la serpiente Y aquí a la matista Del color del sol Del fuego y del calor Del oro y las riquezas Luce la matista En el pecho de la dona Y se mezcla con zafiros Y diamantes y amatistas En los profusos adornos De Ulpianita Y la rana Y la rana se viste Diamantistas Y la orquidia Y el ave Y el pez La mariposa La mariposa Y la serpiente Y aquí al ámbar Es una resina vegetal Fosilizada Muchas veces guarda fósiles De insectos y de ranas O elementos vegetales Ese cráneo Es ambarino Bella piedra Entre colores no hay que escoger Todos son bellos Arrancados a la paleta de Dios Miren las damas Reinas puras de belleza Luciendo aquí Luciendo aquí el ámbar Y el ámbar luciéndolas a ellas De este color se viste la ranita Luciendo aquí el ámbar luciéndose Y la flor Y el pajarito Y el pez La mariposa Y la serpiente Y este es el verde jade También se llama jadeita Desgraciadamente Hoy lo usan como amuleto o talismán Para traer la buena suerte Hay gente supersticiosa Y agüerista Bellas figuras talladas en jade Son dragones La señora luce el jade Bello collar La señora luce el jade De esperanza se viste la ranita Y el pájaro Y el manojo de las flores Y los peces La mariposa Y la serpiente Y este es el oro No es una piedra Es un metal Metal precioso Porque no se oxida En él se engastan joyas Colombia es rica en oro Pero está pobre en amor Pero está pobre en amor y en justicia El turpial se arropa en oro Y la rana Y la rana Y el paisán Y la babosa También el pez Y de oro se viste Y de oro se viste la culebra Y este es la plata Signo de la riqueza Signo de la riqueza Signo de la riqueza y el dinero Del signo pesos Pero con ella se labran también incensarios Para el culto sagrado Donde se quema a Dios el incienso En señal de adoración Los sapitos Visten de plata Y los peces Y llegamos al fin Bendigamos a Dios por los colores Son bellos los colores Porque son destello de Dios